Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco, en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gracia y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, húngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Muy buenos días, oramos en esta Eucaristía en acción de gracias a la Santísima Trinidad, intención Gildardo de Jesús Fernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La caridad de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Iniciemos la semana de la mejor manera, pidiendo perdón al Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Amén. 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 esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre paralítico, levántate y ponte ahí en medio. Se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando una mirada en torno a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra en esta semana continúa con la carta de San Pablo a los Corintios. Pablo mantiene comunicación con las pequeñas comunidades que van dejando sembrada la semilla de la palabra y del Evangelio y que van dando frutos, pero que también van teniendo dificultades. A las ha habido, las hay y las habrá. Hay una situación escandalosa en esta pequeña comunidad que va creciendo y es que alguien vive con la mujer de su papá y llega a oídos de Pablo como buen estricto de la ley, toma una decisión y aconseja que aparten a esta persona de la comunidad. Más como un correctivo, porque al final Pablo dice él se sentirá destrozado al ser expulsado de la comunidad, pero eso le ayudará a su salvación, a vencer el orgullo y la soberbia. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser, dice San Pablo, recordándonos que a veces por nuestra terquedad permanecemos en el pecado. Lo justificamos, nos acomodamos o aplicamos la ley de que el que reza y peca empata. Y la exigencia de Pablo es apartarnos siempre del pecado, buscar siempre los caminos del Señor. El Salmo nos permite confiar plenamente en el Señor. Dice que el Señor acaba con los mentirosos, con los malhechores, con los traidores y que en cambio da alegría y júbilo a los que se acogen a Él. Definitivamente, si queremos ser verdaderamente libres y verdaderamente felices, tendremos que acogernos a la palabra del Señor. Si no, permaneceremos esclavos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de lo que nos plantea el mundo a veces en dirección contraria a los planes de Dios. A veces nos inventamos muchas cargas y el Señor realmente ha venido a liberarnos, a hacer nuestro camino más llevadero, el yugo más llevadero. Jesús entra en una sinagoga y en plena sinagoga hay un hombre con un brazo paralítico. Él lo llama y lo pone en medio porque saben que los fariseos que son tan estrictos con la ley están pendientes de Jesús a ver qué error cometen para poderlo acusar. Y en pleno sábado, en plena sinagoga, Jesús hace poner en medio de todos a este hombre con el brazo paralítico y pregunta sobre lo que está permitido en sábado y no. Y les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y mira a todos en derredor, todos se quedan mudos, nadie dice ni pío, y el hombre que está en medio recibe esta orden de Jesús. ¿Está bien? Estira el brazo. Él lo hizo y quedó sano. Los fariseos, en vez de reaccionar con alegría y asombro, como buenos cumplidores de la ley de la época, se ponen furiosos y empiezan a discutir qué hacer con Jesús. Jesús se vuelve un problema para las estructuras de la época. ¿Por qué? Porque sobrepasa todos esos cálculos humanos, todas las normas y las leyes, todo lo que nos inventamos para complicarnos la vida y la experiencia de fe. Y nos recuerda algo muy importante, que el Señor quiere que seamos felices y nos da la salud del alma y del cuerpo. Es inconcebible un creyente triste, deprimido, aburrido. A pesar de las pruebas de la vida, el gozo y la alegría de saber que Dios nos ama debe permanecer en nuestros corazones. Cuidámosle al Señor entonces, que vivamos en plenitud la fe, que la misericordia sea la que guíe nuestros pasos al estilo de la Madre Teresa de Calcuta. Recuerdo nuevamente esas palabras del Papa Francisco ayer en la canonización de la Madre Teresa. La sal que le daba sabor a la misión de la Madre Teresa era la misericordia. Seamos misericordiosos como Dios nuestro Padre del Cielo es misericordioso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Con esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del Universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que un día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección. Y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arfobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos nuestros hermanos que han muerto en tu misericordia con la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te presentamos las intenciones de Gildardo de Jesús Fernández. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como nos ha enseñado el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Estad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Con alegría nos deseamos fraternalmente la paz de Cristo. Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad, Señor Que quitas el pecado Ten piedad, Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Dándonos la paz Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados a esta cena Señor, no soy digno de que Pero una palabra Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Son ofrendas de amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Pan y vino Oremos Con tu palabra, Señor Y con tu pan del cielo Alimentas y vivificas a tus fieles Concédenos que estos dones de tu Hijo Nos aprovechen de tal modo Que merezcamos participar siempre de su vida divina Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y los acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias Buen día y buena semana Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María